Hola, soy Marta Sanz, jugadora del Ladies European Tour y del Symmetra Tour y os voy a contar hoy un ejercicio que hacemos habitualmente nosotras entrenando el approach. Os explico, he puesto cuatro palos míos que empiezo desde el principio de green a un metro pongo un palo y luego cada metro pongo un palo hasta cuatro. Una vez he montado el ejercicio, esto sirve para practicar las zonas de bote y ver cuánto te rueda la bola según dónde la botes. Para tener un mayor control de las distancias, tenemos los palos, simplemente con una serie de bolas, pues vamos con otro. Por ejemplo, con la primera bola entre el principio de green y el primer palo, que sabemos que hay un metro. Con la siguiente bola vamos a ir al siguiente, entre el primer palo y el segundo palo, que tenemos otro metro. Cogemos la tercera bola y vamos entre el segundo y el tercero. Y así, en consecución, cuando ya consigues cada vez que quieres una zona de bote, botar a donde quieres, ya empiezas a jugar. Primero en la primero, luego no voy al cuarto, y así vamos entrenando donde botamos la bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!